¡Venga chicos, que hoy nos toca ensayar! Os veo de un perezoso... Así es, pero... Esperad, falta Francisca. ¿Alguien sabe dónde está? Aquí estoy. Es que estaba buscando el radiocasete de ensayo, pero no aparece por ninguna parte. ¿Sabéis dónde se guardó la última vez que ensayamos? Porque en su sitio ya he mirado y no hay nada. ¡Qué raro me parece todo esto! La última vez que lo vi, se lo estaba llevando a Engeru para guardarlo. Eso no es verdad, Zainchane. Ya sabéis que a mí nunca me toca guardar el radiocasete porque no llego a ese sitio de la estantería. Solo mido tres metros y medio y mi cuerpo no da para tanto. Pues habrá que buscarlo entre todos, porque si no, no podremos ensayar. Venga, pues vamos a repartirnos para buscarlo por toda la casa. Tú, a Engeru, irás al garaje. Tú, Francisca, vas a buscar en los dormitorios. Tú, Florencio, mirarás en la cocina. Y yo correré al jardín a ver si está ahí. ¿Os parece bien? Bueno chicos, yo en el garaje solo he visto el carruaje de Florencio y Francisca. Y nuestras bicicletas a Enger. Así que no me liéis más que yo no sé dónde está. Yo en la cocina he rebuscado entre las sartenes y las cazuelas, pero nada. ¿Os podéis creer que no haya señal del radiocasete por ninguna parte? Buf, pues en los dormitorios no había ningún radiocasete. Eso sí, hay un desorden horrible. Ya os podéis poner las pilas para recoger todo. Vaya, pues yo sí que he encontrado algo. El USB de la comparsa. Pero dudo que las canciones estuvieran ahí grabadas. Así que lo descartamos. Entonces, ¿cuál es el plan que tenemos? Porque yo ya estoy desesperado. Escuchad, vamos a hacer lo siguiente. En vista de que es imposible ensayar nuestras coreografías, ¿os parece que visitemos a nuestros amigos y así vemos cómo bailan ellos? Sería una buena manera de repasar los distintos pasos. Y de paso podemos aprendernos sus coreografías. ¿Qué os parece? Muy bien pensado, Florencio. Me gusta un montón la idea. Yo estoy molido, así que me voy a quedar en casa, que igual aparece el dichoso radiocasete por arte de magia. ¡Hala! Que os vaya bien con vuestros amigos. Este Ingeru siempre intentando librarse de todo. Así no se puede. En fin, otra cosa. ¿Cómo queréis que nos organicemos para visitarles? Yo propongo que cada uno de nosotros vaya a un sitio diferente. Así tardaremos el menos tiempo posible en hablar con todos. También podemos preguntarles si saben algo de nuestro radiocasete. Aunque lo dudo mucho. Pues nada chicos, ya veis que tenemos una nueva aventura. Esperamos que nos acompañéis en la búsqueda de nuestro radiocasete de ensayo y así también podréis ver otros gigantes, nuestros amigos más cercanos. ¡Agur! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!